Mami, cada vez que te veo mamá, te ocupo mi casa Me enloquezo, te daré un beso Y acariciarte por todo tu cuerpo de mi maneras Pero mi timidez no me deja Por eso no tengo el valor de decirte ven a la cara Y te lo expreso en esta merced Y dice así Y dice así Chata ojo Siendo la cara de hablar, te decirle que te quiero Abrazarte a mucho Siendo nervioso, sin palabras, besarte a loco Con toda pasión Siendo la cara de decirle que estás es bonita Desde tu corazón Pero no me atrevo haciendo porque yo no sé si te busco mi amor Sin iré a mi destino, yo no me atrevo Pero que sea sincero, igual que yo Y me muere tanto si yo te busco un poco Si todo es el trono y me borra otro Así es igual que por siempre se va a ser un amigo Ser tu cariño Toca en tu cuerpo caliente Sentir tu suspiro como dos ruidos Deseo besarte mil veces Y quedo sin duda, si ven en mi amor Saber si en verdad no te gusto Si yo soy su papi y me bella flor Si diga a mi, si busco no me vuelva Y también si es sincero, igual que me gustó En mi morena, si yo te busco un poco Siento que sí, conmigo y me borra Y si son papi y me gustó Y ellos me lo digan Que se te busco un poco Era pasada Y la rachina Y el ser rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!